¿Qué es la travesía? Lo que dice siempre Nico, nos tomábamos vacaciones y no nos alcanzaba y decíamos, pucha, tenemos 15 días, hacíamos todas las corridas. Y un día dijimos, ¿por qué no nos vamos de viaje? No sé, surgió así, teníamos este auto viejo, queríamos irnos en él. Y nada, así surgió y bueno, ya va a ser dos años de esto. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué lugares han visitado? Y visitamos cuando salimos de Buenos Aires, fuimos hasta San Luis, que es centro del país, en Argentina. Hicimos Córdoba, Mendoza, ahí agarramos la ruta 40 hasta Ushuaia. Y después, bueno, volvimos por la misma ruta 40 y en el que surgió un problema familiar, tuvimos que cruzar a Buenos Aires en dos o tres días. Y después cruzamos con Uruguay, teníamos cerquita de Uruguay y bueno, cruzamos. Y la idea era hacer Chile la carretera austral, pero que era pendiente para otro momento. Y después de acá de Uruguay, bueno, volver a Argentina, hacer litoral norte y después salir para Brasil. ¿En Uruguay ingresaron por Frayventos? Sí, ingresamos por Frayventos, hace dos o tres semanas estamos acá recorriendo. ¿Qué lugares han visitado? En Frayventos que hemos recorrido. En Frayventos estuvimos en El Anglo, estuvimos en Las Cañas, estuvimos en Colonia Sacramento, Santa Ana. Bueno, ahora acá Juan Lacaze y vamos para Colonia Valdense y Nueva Alvecia. Bueno, ¿y en Juan Lacaze con qué se han encontrado? A ver, cuéntame un poquito acá de esta ciudad. Con gente hermosa que nos recibió de 10, que nos fueron a ver. Es lo que yo siempre digo, la gente es lo que hace que nosotros le pongamos más garra al viaje. Porque si no fuera por ello, nosotros viajaríamos, pero no sería lo mismo. La gente nos apoya un montón, por suerte. ¿Cómo se producen esos encuentros? Ustedes tienen un canal de YouTube donde difunden, digamos, su viaje, su travesía. A través de ahí anuncian dónde van a estar, se conectan con la gente y se producen los encuentros. Totalmente, sí, tenemos un canal de YouTube que es Aventura 3 por América. Y ahí subimos la vida diaria, subimos paisajes porque a la gente le encanta ver paisajes. Pero mostramos más la realidad del viaje, no sé cómo decirlo, la vida cotidiana. A la gente le gusta ver cómo vos desarmás la cama, cómo te levantás, cómo vas a trabajar. Porque no todos muestran eso. Y nada, gracias a este canal, muchísima gente se acerca y nos conoce. Y bueno, como ayer que llegamos y ya nos fueron a visitar, te colaboran con la compra de artesanías. Y nada, eso nos pone muy contentos a nosotros. Más allá de las compras, el hecho de que vengan y gasten un poquito de su tiempo para venir a conocernos es un montón para nosotros. Ese feedback va marcando un poco la agenda. Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque llega un momento, que uno dice también, ¿no? Para que no se vuelva monótono tampoco la travesía. O sea, ¿se van nutriendo de eso que les va pidiendo la gente? Sí, ahora suena, a ver cómo lo explico. Acá en Uruguay tuvimos, que no estábamos la agenda, la marca de la gente que nos quiere ir conociendo en el camino. Por ejemplo, venimos todos haciendo la costa, venimos lentos porque la gente nos quiere conocer. Y tenemos que cumplir porque también nos alimentamos de ellos nosotros. Entonces, sí, tratamos de responderle a toda la gente que nos quiera conocer. Y vamos a los pueblitos donde tenemos gente que nos conoce o nos sigue por la página. Entonces vamos a su pueblo también. Bueno, ya modo de conocerlo, vamos a presentar un poquito a un acompañante especial que se está poniendo un poco nerviosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Sammy, tiene casi cuatro años y bueno, es nuestra compañera de viaje. Es muy territorial del auto, como pueden ver. Pero bueno, yo le digo a Nico, sin ella el viaje se hubiera sido aburrido. Así que ella le pone la chispa al viaje. ¿Y cómo es, para quienes por ahí de pronto no tienen ni idea, estamos viendo el auto ahí, cómo es justamente vivir en el auto? Que además también, después vamos a hablar de las artesanías que están haciendo y todo lo demás, que lo tienen como ingreso, ¿no? Para solventar, pero ¿cómo es vivir en el auto? Es hermoso, pero no es tan cómodo. Pero yo digo, si uno quiere salir a conocer el mundo, eso es lo que menos importa. Este es un auto del año 83 y bueno, dormimos adentro, armamos cama adentro, cocinamos adentro, a veces nos bañamos adentro. Hacemos todo ahí porque bueno, es nuestra casa, es chiquito, pero tiene muchas cosas, tiene espacio. Podríamos haber conseguido, comprado una camioneta, algo más cómodo para el viaje, pero es una aventura en el autito y llama la atención. La gente se acerca por el auto, o fue el primer auto más que nada en Argentina, el primer auto que tuvo, no sé, el abuelo, con el primer auto que aprendieron a manejar. Entonces, llama la atención y tiene su mística, sí. Vemos que tienen un panel solar, también tienen ciertas cuestiones, hay una vaca bastante grande. Sí, bueno, hicimos el porta equipaje para llevar todo lo que fuera necesario afuera del auto, pero nos dimos cuenta que al ser grande uno carga a carga y la suspensión sufre. Así que bueno, tenemos un tanque de agua de 33 litros, dos bidones de nata que acá en Uruguay nunca lo vamos a usar porque los recorridos son cortos y hay estaciones de servicio muy cerca. Y la nata está muy cara. Y la nata está cara, sí, también. Y bueno, el panel solar y este cajón que hicimos hace poco con mi abuelo, llevamos todo acá dentro de la artesanía, silla, mesa, mercadería, mercadería, así. Y después, bueno, un tol, lo tenemos también, un reflector para alumbrar el puestito cuando vendemos de noche. Y sí, se alimenta y el panel, bueno, tiene conversor a luz 220. Perfecto, bueno, y cuéntanos un poco de lo que es la parte, digamos, de los ingresos, artesanías que supongo harán por gusto, pero también con el objetivo de que sea un ingreso para solventar los gastos. Sí, gracias a Dios tenemos plan B, plan C, pero no lo estuvimos usando porque con la artesanía venimos trabajando muy bien en Argentina y acá en Uruguay hasta ahora están respondiendo bien. Así que el único ingreso que tenemos, si bien YouTube ya nos paga, pero con las políticas que hay en Argentina no podemos retirar la plata en dólares. Entonces está ahí como ahorro para algún futuro que cambie el gobierno o la economía o la política, pero hoy en día solo artesanía. Después tenemos plan B ya peluquera, yo tengo la soldadora, tengo caladora también, si hay que hacer algún trabajito, alguna changuita. Y no me quise traer la máquina a cortar pasto también, pero bueno, ya era mucho, pero hubiese estado bueno también salir a cortar pasto porque pasto crece en todos lados. Algunas familias acá en Jualacá se los recibieron y los invitaron incluso, no sé si a cenar, a quedarse. Sí, sí, totalmente, se acercaba, bueno, llegamos ayer, se acercaron y bueno, en realidad nos invitaron dos personas, pero como que se van ganando de mano. Y caímos en la casa de unos seguidores que nos invitaron a cenar y como todos nos sorprenden, ya nos habían preparado un cuarto con cama para que dormamos cómodos. Si bien nosotros dormimos cómodos, la gente nos quiere agasajar de esa forma y bueno, nosotros lo aceptamos de forma de agradecerlo. Y obviamente un día en una cama cotidiana, normal, viene bien. Se me ocurre que mucha gente del otro lado estará diciendo qué bueno lo que están haciendo y otro tanto estará diciendo, estos están locos. Ustedes se sienten un poco locos y eventualmente si es así, cada vez hay más locos porque vemos que hay cada vez más gente que emprende este tipo de travesía. Sí, yo le digo a Nico, Nico, hay que estar loco para hacer esto y más en un vehículo chiquito. Hay mucha gente que está viajando en motorhome, en cosas grandes con comodidad, pero yo a veces digo, sí, yo estoy loca para estar viajando. Y sí, como decís vos, no sé acá qué tal será, pero en Argentina es impresionante y te asombra la cantidad de viajeros nuevos. Tenemos algunos enviados lacasinos recorriendo el mundo. Sí, ¿ah, sí? Y otros por salir, así que sí. Ah, bueno, pero bueno, yo te digo, personalmente estuvimos más en Argentina, pero muchísima gente en la casa que nos reciben anoche tienen un motorhome armado y también quieren salir. Así que se va contagiando esa chispa de salir a vivir la aventura y no estar pendiente del trabajo y de pagar las deudas de la casa. El consumismo, salir de esa burbuja del consumismo y de vivir siempre al 100. Cuando salí de viaje, capaz que la primera dos semanas está al 100 porque seguí con el mismo ritmo, pero después ya bajá de decibeles totalmente. Y es un cambio muy grande. Tenés que estar, no sé si loco, pero tenés que estar decidido en tomar la decisión que es la parte más difícil. Y después, una vez tomate la decisión, no hay vuelta atrás. Eso asegurado por casi todos los viajeros que nos cruzamos, no hay vuelta atrás. Bueno, gracias por estos minutos. No sé si quieren dejar algún, algo más que quieran agregar. No, simplemente que el que tenga sueño sea viajar o poner un negocio, sea lo que sea, el sueño que sea, que lo cumpla. Porque los años pasan y después de arrepentir no haber hecho ciertas cosas. Entonces, cualquier sueño o deseo que tengan, cúmplanlo. Luchan por esos sueños. Sí, tal cual. Nada, yo agradecer a la gente que está siempre a pie del cañón con nosotros, tanto con Sammy también. Y nada, lo que dice Nico, que luchan por sus sueños y que esto es una aventura hermosa. No es fácil porque no son vacaciones, pero si se tiene ganas se puede lograr alguna vez que se proponga. ¿Por qué el Pitufín el nombre del auto? El Pitufín, mirá, antes el auto era color verde aceituna y se llamaba la aceituna. Y Nico le encantaba este color, lo pintamos así y dijimos azul. Y se pasa el color de los Pitufines, dijimos. Así que se va a llamar el Pitufín. Y a nosotros a veces nos llaman los Pitufines y nos dicen. Así que ya quedó ahí. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a vos por el tiempo. Gracias.